Bueno, vamos a estrenar la nueva expansión, creando un imperio galáctico, casi tampoco hacemos spoiler de las campañas, y aprovecho para hacer una especie de tutorial del juego. Vale. Estos colores no me gustan nada. Sí, mira, eso me vale. Vale. Primero vamos, bueno, aquí está todo el tema de lo que se va desbloqueando con cada fase y tal, según lo que elijamos en los planetas y tal, y lo que usemos. Y esto es lo que se puede desbloquear también en función de lo que hay en el planeta. Que son todo en función de riesgos del planeta, salvo este que es completando la campaña. Ah, no. Podería imperial. Bueno, pensaba que había uno que era con la campaña, pero se ve que no. Bueno, más sencillo. Vale, entonces lo que decía, primero vamos a crear un héroe. De la facción nueva. Tecnología descendiente, para que sea más novedoso. Vale. Personalizar. Esencia, antrópicas, bla, bla, bla. La vela terreno adicional junto a la colonia. Los modificadores proyectivos de reputación duran un 50% más. Los trajes de batalla son ataques cuerpo a cuerpo de arco. Y los videntes utilizan... O sea, manipulan la probabilidad. Tipo de daño, arco y entropía. Probabilidad racial. Los valores fundamentales pueden vincularse a las colonias para obtener bonificaciones económicas. Vale. Entonces... Vamos a ver qué ponemos por aquí. Esta va bastante bien con lo de bonificación a largo plazo. Pero quería investigar más a fondo la tecnología descendiente. Así que creo que voy a tirar de esto. Aunque eso me haría investigado menos a esto. Vaya, vaya. Nada. La de investigación. Vale. Luego aquí tenemos más tecnologías. Una tecnología adicional. Un ejército. O colono y cúpula de recreación. Yo creo que voy a tirar por las tecnologías. Aunque lo del colono... Es un buen bufo. Pero bueno. Vale. Vale. Ahora que podemos empezar con un mecha. Aquí tenemos un mecha. Vamos a ver. Vamos. Ah, vale. hay algunos, son los del comandante, que desbloquean algo cuando sube de nivel tropa imperial, Juggernaut imperial, tropa imperial, trancotirador imperial, pues va a ser esa Juggernaut y piloto, si, vamos a probar con este, vale, y vicio Reduce la producción, pero tiene más moral Pues tampoco veo mal este defiostero, lo que pasa es que Me quedo con puntos de más ahí, entonces pasaré a la de colonos, ya se queda equilibrada Vale, pinta... Sí, eso me vale Esto no podría importarme menos Vale, el peinado no se da por el casco, supongo Pero lo mismo... Uy, que le puedo poner el bigote, jaja, pues venga, vamos así que me hace gracia No me voy a complicar más, podía variar un poco, pero bueno Esto era con 2-2 creo Ahora, muy bien, entonces tenemos aquí el comandante listo, está nivel 1 y vamos a conquistar un nuevo mundo Vale, aquí está, debajo, 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 y esto se puede personalizar igualmente Ah, vale, esto cambia el multiplicador Que nos afecta la experiencia que ganamos al final del combate Vale, y este, con fauna mutante, nos desbloquea una reliquia, así que vamos a ir a este Vale, nivel del oponente, el intermedio este Tamaño medio, yo creo que para medio, con 4, bien va Bueno, venga, lo dejamos en 6 Vale, tipo de tacón, no tengo que tener igual Blablabla Vale El ensamlajo, respeta el intermedio con encima de todo, demostrar que tal Cada desplegación de investigación que construye esto proporciona una cantidad considerada de rendimiento, imperio y experiencia Vatanza selectiva Cada generador que destruyas te proporcionará una cantidad considerada de tal, vale Y luego lo de los animales, que simplemente al acabar el mapa me desbloquea esa reliquia Y luego Que hay más investigación Hay poca industria y no hay ningún nodo de energía, ni lugares emblemáticos de bronce de energía Vale Seleccionamos el comandante que hicimos Siguiente de pesado, ahí estamos Vale Tenemos 3 slots, luego se van desbloqueando más Y ¿Qué nos propone? Este no me convence, este no me convence y este tampoco me convence Muy bien, lo has hecho genial A ver, juramentados No puedes elegir Ah, vale, no puede ser de la misma Vale Pues Me gustan los Kirko Voy a pillar un desatado para explorar En operaciones Sí, el disparo va a ser y en mods Sí, el disparo va a ser y en mods Iónicas Biomecánicas Biomecánicas Explosivas Y sónicas No hay ninguna realmente que me sirva de gran cosa Pues Pues como llevo a este No, voy a pillar Ya le pongo a este Vale Vale Poca tierra, mucha agua. Vale. Drenador que hacía. Drena esencia. Transfiere cargas de esencia. A la unidad restaurante puntos de acción. Vale. 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 Sable voltaico. Impacto potente. Bastante interesante. Vale. Una vez por batalla. Vale. Vale. Es un yueno porque es un traje de batalla. Vale. Este va en paladin. Que tiene estos ataques a distancia. Vale. Eso está guay. Vale. Muría de arco. Traje de batalla. Y mecánico. Vale. Este también es traje de batalla. Vale. Y este clarividente. Que es un explorador. Vale. Vale. Realmente no lo voy a usar para combatir. Así que. Elijo el explorador. Lo mando para aquí atrás. Y exploración automática. Este. Más de lo mismo. Más de lo mismo. Ok. Bueno. Como elegí empezar con más colonos. Tengo. Ya para pillar un sector. Y el que más me interesaría sería. Este. O este de aquí. Si. Vale. Y esto está defendido por. Vale. En facción neutral. Así que podría. Llamarse el culo para que se muniese. Vale. Pues vamos a empezar con. Este de aquí. Ah no. Mejor de la comida. Ya. Claro que sí. Conexionamos. Vale. Miserios de imperio. Tengo que pillar. Seis especializaciones de investigación. Esto se refiere a los sectores. Entiendo. Vale. Y luego destruir generadores. Que me. Imagino que se refiere a las. Los generadores de criatros neutrales. Vale. Vale. Pues. Investigación. Investigación. Voy a pillar estos dos para investigación. Y luego pillaré. Este de electricidad. Y este para comida. Junto a este. Vale. Bien. Entonces. Protección. Unidades. De momento. No. Aunque igual. Empezar. Con un juramentado. Más. Me venía bien. Pero son dos turnos. Vale. Luego. La estructura inicial. Siendo. La capital. Quiero que lo hace rápido. Así que. Comida. Y. Y. Ah. Mira. Quiero tener también. Un augur. Para probarlos. Ya se completó ahí. El. El grupo. Vale. Y si pongo todo comida. Ah. No se nota mucha diferencia. Pero el crecimiento. Si que mejor. Vale. Muy bien. Entonces el primer turno. No hay mucho más que hacer. Terminamos. No espera. Exploramos. Poder. 480. Y están defendiendo. No. Por otra parte. Este. Defiende algo. Que me interesa más. Vale. Vamos a ir a por este. Muy bien. Se mueven los exploradores. Se mueven los comandantes que no conozco. Los independientes. Y me toca. Muy bien. Sector pillado. Y decíamos que este iba a ser. De comida. Efectivamente. Comida. Este más 25 por gas. Ah. No sabía que es. Que aparecía eso ahí. Vale. Más interesante. Vale. Investigación. Militar. Eh. Ah. Interesante. No. 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 Luego este y luego este Vale, y en sociedad ¿Qué tenemos aquí? Esto mejora las relaciones con los neutrales Esto empieza una cara de precognición Vale, precognición, eso que es, que es nuevo Por cada carrera le voy a dar un ataque de daño directo Oh, vale, eso está muy bien Y el trono El trono también es interesante Vale, empezamos con este Luego vamos a pillar este Y luego ya veremos como seguimos Bueno, este va a haber que cogerlo si o si Vale Muy bien Pues... Vamos allá Ah, y se mete el explorador también Bueno, mejor Más sobrado Y... Se han alimentado dos, pues ya está Muy bien Eso ya lo va a coger ese Vale Entonces el siguiente sitio que cogeré será este de aquí arriba Y esto tiene 480 Vale, vamos al 480 Y... Llego en dos turnos Vamos a aprovechar para colocar mods, entonces No tengo nada para el héroe No tengo nada para este No tengo nada para este No tengo nada para este Vale, en su línea Y... Ahora que lo pienso Vale, aquí no sale ¿Dónde...? ¿Dónde...? ¿Era qué...? No, estas son las misiones en general Que yo creo que voy a intentar acabar con Apocalipsis Eh... Emisario me interesa Vale... Constructores... Mmm... Vale... Pero entonces, ¿dónde está el menú? Este que vimos antes del Imperio Ah... ¿Quién es? O sea... Esto es de todo Diplomacia Correcto Y aquí tengo el Imperio Vale... Y entonces... Ah, vale... Tendría que pagarlo Vale... O sea... Aunque lo desbloquees Hace falta tener los puntos Para ir cogeándolos Bueno... Eso es lo que me parece que... Sí... Como asentamiento de mi raza Vale... Vale... Nada más que hacer este turno... Los exploradores siguen cogiendo cosillas... Vale... 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 Como queremos... Ir de buen rollo... Ir de buen rollo... Matar unidades... Ok... Y tiene potencia... Mmm... Bastante... Bueno... Poco a poco... Bien... Muy bien... Vale... Ahora vamos a ir a por estos... Entonces... Como es la investigación que saqué de ahí... Me saqué... Esta tecnología... Esta tecnología... Vale... Que la DP cognitiva no está muy bien... Pero esta otra... Ah... Pero es por cada nivel por encima de neutral... Todavía no tengo niveles de eso... Vamos a empezar con este... Que me ayuda en combate... Vale... Vamos a buscar... Vale... Vamos a ir... Entonces... Esto... Vale... 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 Vamos a ir... Entonces... Vale... 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 Pero esto ya de la delanje de energía no te favorece tanto. Y luego tú que eres a melee tendréis que ir como éste. Ok, y vosotros tenéis una distancia y una melee. Podría poneros las dos realmente. Y no sé si pegáis más. Cuando se meten mods a las unidades normalmente quedan con este malus que dura un turno. O dos si son turnos simultáneos. Por eso es bueno cambiar los mods antes de llegar a la batalla. Vemos que el poder bajó por culpa de la bajada esa de potencia. Pero el turno que viene debería tener ya bastante más. 6-20. Vale. Éste todavía no está curado del todo. Recuperando 12 por turno. Y aquí el siguiente sector a los 8 colonos. que es en un turno. Bien. Muy bien. Ya tenemos la precognición. Aquí como hemos sacado esto ya puedo hacer un augur. Disparo en trópico. Un agregador de firmeza. Última defensa. Permite volver a tratar antes de morir. Vale. Eso está guay. Eso también está guay. Y da historiador. O sea que deberíamos tener siempre al menos uno de estos para ganar más experiencia. Bien. Como dije quiero un vidente. Y después de eso vas a fabricar el trono. Vale. Y el sector nuevo va a ser este. Que va a ser de investigación. Lo cual debería contar para esto. Uff. Aún está más ajustado de lo que pensaba. Voy a esperar. Bien. ¿Es un generador? No. Vale. Y... Me voy a poner el explorador. Vale. Investigación. Y como quiero el augur ya y tengo bastante energía. Lo aceleramos. ¿Y el augur? ¿Para qué? Augur. O augur. Bueno. No sabes. No tiene tilde. No. Pero sin tilde es augur. Efectivamente. Vale. Nada. Ni caso. Esto es una distancia. Así que... Vale. Este de aquí. Ah. Vale. Que tengo una mejora más. Vale. 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 Pero no se puede poner a este. Porque no se ataca en trópico. Correcto. Pero este sí. Ajá. Y esto es a distancia. Vale. El drenaje es redundante. Mmm. No. Voy a dejarlo así. Vale. Vale. Y el turno ha quedado en el espejo. Vale. 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 Vale, tengo uno de comida y uno de ciencia Luego quiero pillar esto Y luego creo que voy a ir aquí Todas las unidades pueden tener una carga más de ciencia Mecánicas y con integración Y pasamos turno para aplicar esos cambios A ver Correcto Joder, sí que expanden rápido Pues muy bien Mil de potencia Bajo riesgo Y efectivamente, todo va bien Nos llevamos mejor con ellos Ya estamos en paz Por lo tanto, puedo hacer la pelota Por aquí Esto es para láser Y esto es para Biomecánicas Ah, pero con cuarenta y pico Yo sé lo que puedo hacer Vale, arqueólogo Y... El investigador suena bien Adelanto que es Ah Vale, aparentes de motivadores Ah, pero es que esto costa bastante Vale, sí De motivadores Vale, quería hablar con estos Vale, voy a que limpeo eso Y luego lo hago con ellos Vale Ah, eso está muy bien Y ese también, la verdad Este me viene muy bien Porque tengo debilidad Así que vamos a pillar a ese y a ese Y... Ah, se puede promocionar Las unidades Interesante Vale Otra misión de matar gente Muy bien Juramento de lealtad Juramento Juramento Ah, no me da Pues más claro Muy sobrado Correcto Y subo de nivel Vale Venga Ah, ¿por qué tienes un morro aquí libre? No, lo colocaría mal Llevantes Tú mismo Hola, buena gente Gracias Y... Eso no me interesa Dinero Vinculo a la colonia La capital Ok Ahí aparece Efectivamente Vale Simpática la mecánica Vale Pretendo evitar guerras Me cae bien Un placer Y de hecho Como me sobra Un poco Te voy a hacer la pelota Porque quiero buen rayismo Vale 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 Y este Le desagrada a Juergist Pero también pretende evitar guerras Bueno Vamos a intentar Tener buen rayo Ya veremos Si lo conseguimos Vale El constructor No acaba saliendo igual Diplomático Acabará saliendo Vale Vale Te dará un ejército ¿Qué llamas? Una lanza Sin más Vale Pues a que llevas lanzas Te voy a poner Ponga un outboard Un outboard Y luego Cinco aspirantes Y eso va a ser tu ejército Voy a hacer primero Los aspirantes Que tienen Menor coste de mantenimiento Vale Y esto me da Energía Y el operador Vale De hecho esto La tecnología Descendiente Es que hace Wow Vale Eso está pillado Y esto es a 12 colonos Correcto Vale Y Vale El turno que ya no debería contar más Eso Vale Eso está bien Eso también está bien Creo que me voy a ir aquí A investigar la anomalia Ah no Tengo que ir aquí primero Claro Ok Y empezamos Con los naturales Vale Efectivamente Uno de seis Bien Experiencia de ensambulaje Y tal Ah vale Yo pensaba que daba una experiencia Segundo que usas Pero veo que la secundaria También da experiencia De otras razas Y ahora tenemos El nombre imperial Entonces Si le damos a qué Podemos desbloquear Algo de por aquí Este me aparece en gris No sé No sé si requerirá El edificio De los Kirk Yo creo que Voy a pillar Disparo láser Que me da variedad Compro Compro Por otra parte Igual puedo ahorrar Para las siguientes fases Pues bueno Voy a quedarme así Hasta que vea algo Que sea débil A fuego Como este No Vale Perfecto Por ahí Nada más que hacer Por ahí Estoy sacándose Otro Vale Ta 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 Investigando Seguro de comida Vale Y Vamos a la misión Esta Combate rápido Fácil Aceptamos Debe apartar Estar Conratar Compro Objetos Y Completar Emisario Vale Este Podría ser Interesante Ahora que lo pienso De jugador Y estratégica Comprinaria Vale Vale Lo que me temía Buah Llegamos a salir bien Bueno Perfecto Vale Tiramos esto aquí Y Vale Tenemos un generador Allá abajo Muy bien Sabemos que esto es Patricista Bien Me gusta Eso lo completé Así que ahora Vamos a ir a poner A generador S Y luego ya Vengo aquí Es un buen plan Vale Y ahora que tengo Más cosmita Y tal Voy a meterle ya Esto es el juramento Bien No va a estar Vale Y este Tampoco ¿Verdad? Tampoco Vale Está bien Así Vale Visto así Este tampoco va a estar Seguramente Vale Igual Me columpio un poco Metiéndolas Pero bueno Vale Pasaron ya unos turnos Y tenemos Para hacer Proclamación Así que te lanzo Un elogio Vale Y tú También te puedo elogiar Buen chaval eres Vale No aceptarás Uy mira que bien Si que aceptas Nos llevamos bien Muy bien Y Estos otros No puedo todavía Porque le falta precio Claro Porque no le gusta Que sea juerguista Así es No le gusta Que sea juerguista Bueno Poco a poco Ya tardé más la pelota Última puntuación Maravillas Vale Tengo ya La defensa esa Vale Esto sí que es importante Esto todavía no hace falta Pero esto sí que me viene bien Pásalo para arriba Y me lo aceleras Y luego vamos a colar Uno de estos Vale 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 Lo voy a cambiar por dinero Pero os hago la pasta O sea la pelota Entonces No se ha metido Porque tengo metido Esto a tope Pero vamos a colocarlo Por ahí por ejemplo Nah Aquí Uno más Total No tengo problema Vale Serocientos Vale De sobra Uy Casi hay que repetirla Vale Bien por ti Todavía no Ajá Ahí no te puedo hacer la pelota Hasta dentro de un turno Vale 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 Bien Y tenemos ya otro sector ¿Qué sector va a ser? El que habíamos liberado antes Que ya tiene una mejora de nivel 4 de comida Y eso nos va a dar un buen buffo A crecimiento En la capital Y además permite construir el centro de nutrición Que da Más 5 de vida máxima A las unidades no mecánicas producidas Comprendo Biológico Biológico Mecánico Mecánico Biológico Sorprendentemente Vale Y Esto es cyborg Y esto es mecánico Y cyborg cuenta con bandas Vale Vale Vamos a dejar cargados Para cuando haga falta Ojo Uy Mele peco Sola un poco duro Aurora Aurora Todas las coñas reciben más felicidad Y las unidades con mente también Nada negativo Vale Me vale Recibimos Un colono Bien Creo que voy a investigar primero esto de aquí Y a ver si así Os puedo venir con bastante para ayudarme Esto es lo que voy a librar Muy bien Vale Este parece muy guay Regeneración Está muy bien De hecho Y este también más tarde Ahora que tengo precognición Por el Por el poder O sea Por la doctrina que puse Vale Lo que no he puesto aquí Era lo que me anulaba La debilidad de arco Que para eso lo investigué La defensa activa de arco Y eso Se lo debería poner como mínimo A todos los que tengan debilidad de arco Vale Vale Va a falta ajuste Bueno venga Hola Que tal Bla 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 Seguiré intentando Llevarme Con buen rollo Como estas gentes Todavía no voy a hacer eso Vale Tú Te puedo ofrecer ya El defensivo Pero de momento Tampoco me interesa especialmente Vale Y con vosotros Podría hacer un grupo De psicópatas Pero es que tampoco Me interesa especialmente Nada Vale 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 Protector Para Dino Para Dino Para Dino Vale Vale Voy a poner primero El programa protector Y después voy a ver si extiendo ese en el rango máximo. ¿Y ahora mismo tengo alguno en el rango máximo? No. Vale. Investiguemos. Y de paso, ¿dónde llevas? Ahí arriba. Pero tengo que colocarme encima para ver la zona, ¿no? Vale. Vale. Automático. Vale. Esto todavía no lo voy a lanzar. ¿Estoy conocido a otra? No. No. Ah, vale. Da un 20% más de esas dos cosas en general de las misiones. y a mayores un 20% más por cada nivel por encima de neutral vale, vale, lo había leído mal o sea, el 20% mínimo lo tienes entonces preparo eso y luego dejo preparadas estas dos para cuando hagan falta pero primero este vale bueno, aquí aprovecho por explicar un poco hay las operaciones tácticas que son las que se lanzan en combate y luego en estratégicas tienes de dos tipos las estratégicas en sí que son las que se lanzan en el mapa y las doctrinas que se cargan consumen estos pergaminos y quedan activas permanentemente mientras no se cancelen el resto, las de aquí abajo, las estratégicas se pueden preparar y dejar ahí listas para lanzar cuando sean necesarias algunas se pueden lanzar y permanecen en el tiempo con un coste de mantenimiento otras son instantáneas como ahí indica operaciones estratégicas instantáneas y luego aparte hay varios tipos de operaciones estratégicas tienes las estratégicas normales las operaciones de jugador que no cuentan como estratégicas realmente y luego que todavía no las investigué están las encubiertas que son las que hacen cosas por detrás con otros jugadores que ahí entra el tema del hackeo que te descubran o no la defensa operativa y toda la pesca vale un par de turnos más ah mira un nido pues es una buena misión porque cuenta como generador miedo de asaltar la muscanderador y tiene poca potencia perfecto saco la doctrina nueva y esto le queda un turno vale las personas necesitan amigos que pueden confiar con su poder misión del imperio y de experiencia de mi facción y renombre imperial pues esto me cunde mucho porque había una colonia creo que era esta y la debieron de convertir ya en otra cosa llego tarde ah no era aquí en esta zona ahí está ejército de paradigmas posada de hospitalidad es esta de aquí vale como es un asentamiento de mi facción lo único que tengo que hacer es acercarme y charlar con ellos vale esto me anuda el guardián inspirador así que no lo voy a coger no lo voy a coger Vale, al investigar eso, encontré una tecnología, eso que me ahorro. Vale, y tenemos varias opciones, dejarlo como está, usar cosmita para intentar completar el prototipo. O vaciar a cantar. Pues... Pues voy a pillar esto, ver que hay. Si hay suerte, guay. Entonces, investigación... Contemplador. Tiene el audio historiado y es de rango 3, vale. Pero también debería pillar esto que tenéis de rango 3. Vale, pillo esto, 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 esto y esto. Eso lo dejamos guardado. Ya te lo hemos follado. Perfecto. Me llevo bien contigo, pero voy a tener problemas contigo. Porque estás en guerra con otro con quien también me quiero llevar bien. A ver cómo va la cosa. Y ya que estamos... ¿Ahora os caigo suficientemente bien? No. Vale. Pues... El turno que viene sabremos cómo acaba esto. Y eso será... En el próximo vídeo, porque este ya es bastante largo. Lo que sí voy a ir dejando es a estos moviéndose aquí para negociar con estos. Y eso es todo. Y eso es todo.